Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público general, quienes nos ven en los medios electrónicos, muy buenas tardes. La transparencia y la rendición de cuentas son un pilar sumamente importante para mantener la legitimidad de los gobiernos. La mirada escrupulosa de la sociedad cada vez nos observa con mayor atención y exige un combate a la corrupción derivada del manejo irregular de las finanzas públicas. Esto nos exige, como legisladores, a cumplir con la responsabilidad de revisar el manejo de las finanzas por medio del análisis de la cuenta pública, que en esta ocasión es la del ejercicio 2018. Esta legislatura, por medio de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, ha trabajado arduamente para el sano ejercicio de la revisión de las cuentas públicas de los entes del Gobierno del Estado de Quintana Roo, correspondientes al año 2018. En varias reuniones, donde fueron expuestos los datos de los informes individuales de resultados y el informe general correspondiente, se han tratado temas sobre las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado y ha quedado las observaciones correspondientes en el dictamen que hoy se somete a aprobación del Pleno en tiempo y forma. Cabe destacar que el hecho de que hoy aprobemos el dictamen no quiere decir que convalidamos que todas las irregularidades encontradas han sido solventadas. Lo que hemos hecho es que hemos verificado que las auditorías han sido llevadas a cabo y informamos de los resultados y con ello hemos revisado la cuenta pública del año 2018. Como lo dice el dictamen, concluimos la revisión de los 151 informes individuales realizados a través de 223 auditorías a 104 entes fiscalizados por parte de la Autoría Superior del Estado. Aún hay trabajo por llevar a cabo y dando seguimiento a los diversos hallazgos, el dictamen se ordena a la Auditoría Superior del Estado para que continúe los procedimientos de responsabilidades administrativas en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en su caso, la presentación de denuncias penales que correspondan, así como los procedimientos para el resarcimiento de daños y perjuicios causados a la Hacienda Pública Estatal o Municipal en su caso. El patrimonio de los entes públicos, y quiero ser enfático en que esperamos que estas acciones sean llevadas a cabo de manera inmediata. De nada sirve todo el ejercicio de revisión si no se da el debido seguimiento a estas denuncias y procedimientos. Con todo esto, podemos afirmar que estamos dando la debida importancia al ejercicio de fiscalización correspondiente al año 2018, contribuyendo al fortalecimiento de la necesaria rendición de cuentas que ayuda a legitimar la correcta actuación de los servidores públicos de cara a una sociedad que merece saber el estado del ejercicio de los recursos de la administración pública y observar resultados concretos cuando no se han ejercido correctamente. Además de lo anterior, me permito solicitar también una modificación en lo particular en el cuerpo del dictamen presentado. En el apartado 25 del dictamen, referente al impacto presupuestal, tema que es tratado a partir de la página 122, se señala que se advierte que hay un impacto presupuestal de forma directa y explícita por la cantidad de cinco millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos noventa y seis pesos. Y se dice que debería contar con una ampliación presupuestaria por la señalada cantidad para que la Auditoría Superior del Estado pueda atender las recomendaciones que le han sido realizadas durante la revisión en cuenta pública 2018 y para que las atienda en su plan de auditoría de visitas e inspecciones 2021. Debo de aclarar, como lo señalé en la reunión de la Comisión de Hacienda, que dicha estimación de impacto presupuestal no es vinculante para que con esta legislatura y con la redacción en el dictamen pareciera que estamos haciendo un compromiso de ampliación del presupuesto para la Auditoría Superior del Estado por la cantidad que se señala en el dictamen en el apartado de impacto presupuestario, cuando aún nos falta hacer el respectivo análisis del presupuesto de egresos para el ejercicio dos mil veintiuno. En la Comisión se instruyó, se señalara esto, pero no parece en el dictamen que estamos votando. Por ello, solicito como modificación en lo particular a este dictamen se incluya en el apartado veinticinco punto uno, estimación sobre el impacto presupuestario, un último párrafo que señale, cabe aclarar que el impacto presupuestario en este dictamen no tiene carácter vinculatorio para la decimosexta legislatura y la asignación de recursos a la Auditoría Superior del Estado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno. Estará sujeta al análisis del presupuesto de egresos del Estado para el mencionado ejercicio.